Todo el mundo está hablando del Congreso, de que esta semana habrá definiciones de que mañana específicamente podrían suceder acontecimientos. El presidente Leonel Fernández y lo de presidente porque se estila. Algunas veces me preguntan, ¿y por qué tú le dices así, se estila a los expresidentes llamar de presidente? Ha hecho un llamado a la militancia que lo sigue para que mañana se reúnan en los alrededores del Congreso. Para nadie es un secreto que Leonel Fernández es un ente social, un político con mucha sagacidad, con mucha capacidad. A nadie le quepa la menor duda. Y por vía de consecuencia, una persona bien informada, muy bien informada. ¿Por qué Leonel invita mañana a sus seguidores al área del Congreso? Yo digo, bueno, ojalá yo me equivoque. Ojalá. Porque siempre uno se preocupa por los problemas. Yo no quiero problemas. Ni para la gente que sigue a Leonel, ni para la gente que sigue a Danilo. ¿Por qué? Porque somos dominicanos. Yo pienso que las cosas, yo pienso que todo se puede hacer en orden. Quizá Leonel está bien informado. Vuelvo y repito, quizá el presidente Fernández ya tiene datos de que mañana, miércoles, en el Senado, podrían introducir el proyecto de ley para que el presidente Danilo Medina pueda optar por un nuevo periodo. Yo digo. Si lo van a hacer y es constitucional, apegado a la ley, no hay problema, porque ya se ha hecho en 38 ocasiones. Esto lo he repetido varias veces. Ahora, ¿a qué yo le temo? Y aquí viene mi preocupación. A que si hay un bretebrete ahí. Sí, yo le temo a eso. Porque hay personas que están renuente a aceptar esa situación que podría darse mañana. Mire, ojo con esto. Hay partidos políticos que están de acuerdo con la unificación de las elecciones. ¿Usted sabe qué significa eso? Ganar tiempo para los partidos de oposición. Que en vez de que las elecciones municipales sean en febrero. Que no, que se dejen todas, la de los senadores y diputados, la de la presidencia, la de los alcaldes, la de los vicealcaldes, que se yo, regidores. Que se deje todo eso para un solo día. En mayo, normal. Dicen mucho que lo que es igual no es ventaja. ¿Qué sucede con las elecciones de los municipios en febrero? Que el partido que obtenga más sindicaturas ganadas, la gente se puede llevar, un momentito mi hijo, este comentario es muy importante. La gente se puede llevar una idea de que el que ganó toda esa sindicatura, es probable que ese partido para mayo arrase. Entonces se está hablando de eso. Hay partidos que verían con buenos ojos que la modificación que se le haga a la carta magna, no solo sea para quitarle el nunca jamás, para que el presidente Medina pueda optar. Sino que también, si agregue eso, incluso me voy más lejos. El señor Quique Antún, presidente del partido reformista, dijo que ellos apoyan las reformas a la constitución públicamente, lo dijo aquí en Santiago. Siempre y cuando no sea para revisar un solo artículo, el de Danilo. O sea que si le agregan otras cosas, él estaría de acuerdo con apoyar una modificación. Ya son 13 o 14 diputados, 12, qué sé yo, que tiene el reformista. Pero hay más. Y perdónenme. Hay alguien, o hay gente, o hay partidos, o hay un partido que ha dicho que si se les retira del Consejo de la Magistratura al Procurador General de la República, que es un voto de Danilo o del que esté en el poder, si se legisla en ese sentido, estarían como de acuerdo. O sea, que pueda ser, oigan bien lo que yo estoy diciendo, si me equivoqué, bendito sea Dios, me he equivocado muchas veces. Pero pueda ser que mañana en la tarde, y por eso mi preocupación, si se aprueba esa situación, que la gente de afuera se sienta mal y que quizás quieran asaltar el Congreso, y el presidente Fernández va a estar ahí. La otra vez estaba Johnny Ventura y yo me preocupé muchísimo. Ojalá que no pase nada. Mi preocupación final, ojalá que no pase nada. Porque al enterarse de que aprobaron algo, de que no le convenga al que está afuera en su protesta legal, pueda que sea un bretebrete, una cosa, y todo esto policía armado, toda esta seguridad. Bueno, a Dios que nos coja por confesado. Esperemos al día de mañana, que será un día trascendental en la historia de la República Dominicana. Continuamos.